Con mucho sabor Con mucho sabor Para toda América Latina y el Caribe ¡Vive, vive! Hoy lloro por quererte Por amarte y por desearte Sufro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Sonidero Sonidero El pueblo para el pueblo Hoy lloro por quererte Por amarte y por desearte Sufro por quererte Sufro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Que venga el sabor Que venga el sabor Ay, cariño Ay, mi vida Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Y que venga el sabor Y que venga el sabor Que venga el sabor Estás escuchando al tecladista Del pueblo Mario Toro Ay, cariño Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Eh, eh Eh, 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 eh Gracias por ver el video.